Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo Reaccionando Más Creo que ayer subí otro Reaccionando, así que bueno, dos días seguidos de Reaccionando Hay veces que me tiro un mes sin subir una reacción de L6 o del bueno de Jager Que la verdad que hace unos vídeos tremendos, que tenéis por supuesto el vídeo original abajo en la descripción Y sinceramente he visto el vídeo este, la verdad que hoy he estado todo el día liado configurando el tema del PC y demás, organizando todo Y la verdad que he visto el canal de Jager, he visto este vídeo de ProPlayer jugando contra un hacker y enseñarle lo que es Imbot de verdad Y me han entrado ganas de reaccionarlo hoy, así que bueno, si queréis más reacciones en el canal de L6 de Jager o de L6 en general Ya sabéis, apoyarlo con un buen like, una suscripción y activar la caparita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Dicho todo esto, decir, eso sí, de que quedan 7 días para que acabe el sorteo que está activo, que puedes participar totalmente gratis Todo el mundo, no sé hablar, perdonad, lo tenéis abajo en la descripción para participar, yo no me entretengo más Y vamos a darle caña al hecho, vas ya Pues bueno, ProPlayer contra Cheto, ahí lo vemos Ah, que encima es el sate, tú Buah, ese pavo es Jesús, eh Lo de este pavo no tiene sentido Pues toma, Jager, toma por saco Tanto Walvan, tanto Walvan Pues toma, toma por culo Hostia, ahí dice, sí, eres muy malo, amigo Pues ya me jodería que te matase un pavo haciendo Walvan y tú con Wildhack Ya me jodería, tío Ah, no, es que vamos a ver, es que ya me jodería Ser Cheto, tener Wildhack, disparar a través de los putos suelos Y que luego el pavo te dispare por disparar que no tiene mierda y te mate Es que ya me jodería, brother De verdad, no tiene sentido, puto De verdad, no tiene sentido, tío Vaya tela con los chetos, que asco Les está muy bien, brother Chequen ese tipo de cosas Para que realmente sepan lo que son Que hay gente malísima en el juego, ¿no? Entonces eso, la verdad, buena, buena kill Hostia, te ha tirado Pokéball Oh, pues mira, pues te ha dado una kill más Való, hijo, está muy bien, Való La verdad que te ha tirado una Pokéball La te ha quitado mitad de vida, pero no está nada mal Való, hijo, está bien, joder Eh, ¿qué está pasando? Ah, bueno Bueno, la verdad, la verdad que está muy bien, ¿no? Eh, sí, 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 sí Está fenomenal, vaya Vamos a ver este mute en el mapa de territorio remoto Claro, el mapa de territorio remoto A día de hoy no está en Ranked, ¿no? Ah, porque llevo tiempo sin verlo Llevo tiempo sin verlo y sin jugarlo Tengo ganas de que le meta el rework, ¿eh? Tengo ganas de ver el rework que le hacen a este mapa Que, por cierto Ah, no, viene en la última temporada, ¿no? En esta temporada siguiente, en esta Season 3 Creo que no está, ¿verdad? Creo que no, eh No lo sabemos cuál viene Pero bueno Eh, lo más seguro es que sea un rework de un mapa Que, que vimos en el vídeo este de Lama ¡Hostia! ¡Watch out, watch out! ¡Uuuh! ¡Pum! ¡Qué grande! ¡What the fuck! ¡Ay, lo ha dejado súper tocado! ¡Lo ha dejado súper tocado de vida a tú! ¡Ah, le está preguntando a la madre qué pasa! Y ahí se le dijo No, tranquila, tranquila, madre Tranquila, no está pasando nada Vale, perfecto Vamos a ver a este Cairman ¡Ah, esto es Oregón! ¿Y qué hace abriendo eso? ¡Ah! Bueno Está muy bien la estrategia esa Al final Al final Es eso, ¿no? La verdad que está bastante guapa ¡Uuuh! Bueno Está muy bien esto Sí La verdad que sí Ubisoft Amigos El mejor juego Ahí lo tienes Lecho Vamos a ver este Maverick ¡Uuh! Clubhouse Si no le fuerzas la pared de dinero Perfecto, chicos Bueno, pues ya está Eso te pasa por no le fuerzas la pared de hijo Seguimos con el vídeo Chavala suave Vaya doble kill Se acaba de llevar este ¡Wow! ¡Wow! ¡Tres para uno! ¡El montaño contra el mundo! ¡Uy! Tiene hielo negro Ah, no Es la escape ¡Wow! Pero ese es que en verdad Mola mucho ¡Aaah! ¡Oh! Y ahora no me digas que pierde No puede ser que pierda, ¿eh? Como pierda me he reído, tú ¡Oh, Dios! No, no Lo ha hecho Arede Lógicamente lo ha hecho Arede Bueno, esto lo ha hecho Arede Lógicamente Pero es que espérate Espérate que pierden, ¿eh? ¡No, no! Bueno Impresionante, chicos Impresionante, chicos Ah, tres defensiones Contra cinco atacantes Y claro Han pasado los cinco atacantes Por delante del monte Ah, bueno Bueno La verdad es que está genial, ¿no? Esto suele pasar todos los días A mí, de hecho, me pasó hace nada Hace una hora que he estado jugando a las seis Me ha pasado algo parecido La verdad que está fenomenal Vamos a subir a este pulche Y... ¡Bum! Game shit Triple, triple kill Eh, no sé hablar, chavales Literalmente Me acabo de levantar Es lo que hay No, pero se ha hecho tres kills Yo llevo mucho tiempo Se voy a hacerme tres kills Con el... Con el este, ¿eh? Con el pulche Bueno, por lo menos Mira Por lo menos lo has cazado Has cazado a un Pikachu Level 3 No sé si hay diferentes niveles Pero bueno Y ese señor, bueno Se ha cazado a sí mismo Perfecto, amigos Seguimos Preparados Hoy O sea, el bleach El bleach El bleach Impresionante, ¿eh? Lo del bleach No tiene sentido Por cierto Hoy hacemos directo ¡Vamos! Vale, seguimos Ah, bueno Bueno Ahora que está ¿Sabes en cuánto de vida Tiene que estar Para que pase eso, verdad? Efectivamente Uno de vida Seguimos, amigos Lecho Vamos allá Ah, pero es que son chinos ¡Hostia, los chinos! ¡Wow! Pero los chinos que... Ah, pero que los chinos ya no juegan Los chinos no juegan Los chinos no juegan Van directamente con las habilidades Bueno, los chinos ya van sobrados Es que son 50 veces más listos que nosotros Pues ahora en los juegos también En los juegos no hace falta jugar Para... Los chinos no tienen que jugar con armas Al R6 Ganan igual Ganan con habilidades solo Bueno, sé que los chinos al final Bueno, a ver No tiene sentido, ¿eh? Tipo, no tiene sentido Yo creo que un chaval de 15 años De que sea japonés o sea chino Literalmente tiene que ser 50 pablotas De verdad Tipo, un chaval de 15 años Tiene que ser fácilmente 50 veces yo No tiene sentido, ¿eh? Tipo, esa gente No, de verdad No tiene explicación lógica Lo listos que son, de verdad No tiene explicación lógica Ah, bueno La verdad que está fenomenal, ¿no? Está muy bien Sí, sí, sí Ah, bueno Uh Ah, bueno Bien Sí, sí, sí No La verdad que está bien, ¿no? Mapa de parque Yo, en verdad, no Iba a decir que yo Tienes que jugar mapa de parque Ay, 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 ay Chicos Chicos, chicos, chicos Ay, ay, ay No, no sé Me levanté hoy tonto Pero fuera broma, bro Mira esto, tío Wow Bueno, para la gente que no sepa Que, que, por qué esto Básicamente podéis ir a ver el short Que ahora mismo estáis viendo en pantalla Porque esto lo grabé Y esto lo subí Y si no lo has visto Bueno, pues vas y lo es Vas y lo es ¿Vale? No, pero en serio Ahora eso es un bug Es un bug y demás Y la verdad que es muy fuerte Es muy fuerte Literalmente sí Puedes doblar a cualquier personaje Puedes ponerte a dos Jinx Puedes ponerte a dos Slade Puedes ponerte a dos Clash Dos Catcam Y bueno, también puedes reportar fuera de Del punto Está muy bien, chicos Seguimos Bien Perfecto, me encanta Vamos allá Hostia, cómo se ve el juego Qué cojones Esto es el modo repetición Estoy por el modo repetición La mano, tú Flipas, tío ¿Cómo puede pasar esto en el juego, tío? Qué guapo Qué guapa está esa skill, la verdad Mola mucho Ah, bueno Ah, bueno Se amontonan, ¿no? Atrás La verdad que está muy bien, ¿no? Y a este chico, ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Ese chaval Bueno Se ha metido cosas que no debe, ¿eh? Chavales, por favor Vamos a pensar un poquito, ¿eh? Vamos a pensar un poquito A ver Bueno Aquí las cosas, claro Quiero decir Un poquito de Un poquito de por favor ¿Sabes, no? Falta de respeto ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver Está claro, ¿no? La clásica Bueno, la La Kremor Bueno, esa es la clásica, ¿no? Realmente esa Nada más, ¿no? Bueno, un FK Bueno Realmente Nosotros Nosotros Como jugadores En cualquier juego Cuando una persona se queda AFK Eh Le insultamos ¿Vale? Le deseamos todo Menos Le deseamos todo Menos buenas cosas, ¿no? Pues, tío Hay que darse también cuenta Y recapacitar En ese sentido Y que las Los AFK También sirven para algo bueno Los AFK Pueden aportar algo bueno ¿No os lo creéis? Mirad esto Es que lo veis Lo veis Pero lo veis No hay que criticar No hay que criticar a los AFK No hay que criticarlos Porque luego son Porque luego son Los que nos dan la partida ¿Sabéis? Tipo Es eso Es eso Es que no hay más ¿Por qué? ¿Por qué se queda AFK? Para ganar la partida ¿No lo ves? Pero no lo ves Que para ganar la partida No lo ves Pero es eso mismo De más La verdad Bueno, a ver ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, no he leído Lo primero que ha puesto Así que no me estoy enterando De la película Dejádmelo abajo En los comentarios, por favor Ah, que quieren Que quieren morir Bueno Está súper bien, ¿no? Al final Compañerismo, ¿no? Es lo que hay Bueno Chinos, japoneses Sí es que van superados Quiero decir Más sobraos Ya dejan hasta ganar Es que dan asco Es que dan asco Ya dejan ganar la partida Al otro equipo Porque son así de sobraos Es que son así de sobraos Con todo Es que los chinos Y japoneses No necesitan jugar Normal al juego No Porque si no Es que Ganan todo De verdad, ¿no? Mirad esto No tienen que jugar bien Para ganar No tienen que jugar bien Jugar bien La verdad Mirad esto Mirad esto, tío Uy, qué guapa Está la MP5 Y este camuflaje La verdad que está bastante Bastante bien Bueno, lo que no sabes Es que tiene Mira, cero ahí La verdad que está Genial, ¿no? El cero estaba Pues bueno Con la maquinita, ¿no? Con el playboy La verdad que estaba muy guapo Ah, bueno Te vas a comer la piña Vale, perfecto No, no Rentable Le ha salido al sledge La verdad Rentable Le ha salido También este escopetazo A la Valkyrie Le ha salido rentable Sobre todo Porque no tiene Ni que cenar Ni comer Buen tirito De mi amigo Vigil ¿Vas a ver otro? Bueno, la verdad Que está fenomenal ¿No? Está muy bien La verdad Buena Uh Me gusta Me gusta Me gusta No, 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 no Me gusta A ver esto Ah, bueno Ah, bueno Sí Está muy bien Ah, bueno Sí Claro No, no Genial Unes en shock Unes en shock Uh No, no Bueno Davas Grande, Davas Sí, sí No, no Impresionante Ah, bueno Sí, no, no, no Está fenomenal Sí, no Esto al final Sí Bueno Sí, sí No, no No hemos hecho En su estado puro Aquí lo tienes Sí, claro Claro Es que no No hay más Sí, sí, sí Como mira esto No, no Mira Claro Es que Mira Sí Sí, sí 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 A ver A ver A ver A ver Ah, bueno No, está genial Sí A ver Bien Bueno Ah, ya está Bueno Está bien ¿No? Sí 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 Está muy bien No, no Está genial Sí Está impresionante La verdad Mola mucho Está muy bien Sí, sí, sí Ah, bueno Claro Sí, sí, sí A ver A ver Otra vez chinos Pero otra vez chinos Pero qué pasa con los chinos maya ya 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 yo uno vale no no es que van tan sobrados de que solamente tirando granado背adoras ganan una roma no no es quien es más de más bueno no voy a parar más el vídeo con yo no lo voy a parar más es que no ah oye si no no fenomenal cuánto 0 los lord david hay kitts pase surf ¿Pero cuánto porcentaje hay de que salga eso? ¿De qué pasa eso? A ver Ojo C4 abajo, amigo Ay, ay, qué miedo me das Qué miedo me das Ah, bueno, falta aila, ¿no? Aquí está dentro del humo Aquí está dentro del humo No me lo puedo creer Está dentro del humo No me lo puedo creer 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 Estaba dentro del humo en todo momento No me lo puedo creer Wow Wow Impresionante A ver esto Hazle ya, ¿no? Ah, bueno, que no puedes Ah, bueno No, no Está fenomenal, gente Si al final Esto es así, ¿no? Tipo, al final A ver esto Ah, sí Sí, 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 sí Sí, sí No Si la verdad que Ah, bueno Está muy bien, ¿no? Al final Al final R6 R6 En su estado puro, ¿no? Sí R6 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 R6